¡Manzanas! ¡Manzanas ricas, manzanas! ¡Ricas y grandotas! ¡Pácil, eh! ¡Manzanas! ¿A cómo da las manzanas? ¿Eh? ¿A cómo son las manzanas? ¡A 500 pesos! ¿Cuánto va a llevar? ¡Ay, están carísimas! ¡Sí, pero son de la mejor calidad! ¡Mírela, mírela! ¡De mejor calidad, eh! ¡No, no! ¡Pero no me esté manaseando ahí! ¡Deje ahí! ¡No, usted es para escoger! ¡No, no, no! ¡No estoy amayugando eso! ¡A ver, déjen ahí! ¡Se dice magullar! ¿Qué no sabe? ¡No me está imitando! ¡Yo tengo que escogerla! ¡Si no, no compro nada! ¡Pues qué tal si me sale una podrida! ¡Pues para usted! ¡¿De qué hay, hombre?! ¡Oh, vaya! ¡Usted puede escoger! ¡Pero no me esté manaseando usted mi fruta! ¡Yo me distingo de vender lo mejor de lo mejor! ¡Ah, pues entonces no le compro nada a usted! ¡Tengo que escoger yo! ¡Si no, no le compro! ¡Pues yo para usted! ¡Y ya vaya así, ándele! ¡Porque a mí clientes me sobran! ¡Ándele! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Fuye, fuye! ¡Fuye, fué, fué! ¡Fuye, fué, fué! ¡Manzanas! ¡Recas, manzanas, ricas! El Instituto Nacional del Consumidor presenta Desde el mercado Un programa de orientación, servicio y diversión que esperamos sea de utilidad para usted, consumidor El pescadito de ayer, no ha salido por carne ¡Ay, dos chavas! ¡Ay, dos chavas! ¿Qué vamos, luchita? ¿Qué está haciendo por aquí? ¿Qué le doy? 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 ¡Ay, ya está enamorada otra vez! ¿Por qué no puedo respirar? No, yo nunca la había visto así, chaval Está índice de aquí y es que me cajaron un corazón ¡Ay, eso sí está peligroso! Eso es de asustar Eso está grave ¡El doctor de aquí, de producción del programa, por favor! ¡Ay, chaval! ¡Que venga el doctor! ¡Doctor! ¡Doctor! ¡Ay, me le doy! ¡No, no! No, 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 no! Aquí está comiendo aquí una mazana ¿A ver, para qué me quieren, para qué se duele? ¡A ver, doctor! Estoy enferma, luchita Están muy enfermitas Sí, muchas Sí, sí, se me duele A ver, vamos a ver ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! A ver, diga, ¡ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, duele aquí! ¡Que tengo, doctor! ¡Ay, me iría a morir! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! Ah, ya lo que me temía, ¿eh? ¿Qué? Lo que me temía. ¿Qué, qué? Estuvo a punto a que le diera un infarto. Ay, en la tora. Sí. Yo lo que hicimos, mago. Sí, sí. Se necesita respiración de boca a boca y necesita un masaje en el corazón. Así es que, abran cancha. Ay, pues no, 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 no. A ver, te recasca, espérame, espérame. No, no, no. Ya me siento bien. Sí, yo la ayudo, yo la ayudo. Ya, ya me estoy aliviando. Anímese, no tiene nada. Ya se siente bien. Me tiene nada. Sí, sí, no tiene nada. Ya se me engajardo, viene. Respeto a mis bigotes canos, por favor. No, no, ya me siento bien. Sí, sí, sí. Bueno, ya que no me necesitan, recuerden, ¿eh? Sí, gracias. Con el infarto, no se juega, ¿eh? No, claro, no. Bueno, y si a usted le da el infarto, me llama. Adiós, adiós, gracias. Doctor, qué gusto, ¿verdad? ¿Qué está bien? Pues sí, ya me siento mejor. ¿Te harás aquí, chavas, qué? Oigan, chavita, y a cualquiera de nosotros nos puede dar uno de esos infartos que dijo el doctor. Bueno, no cualquiera, pero muchos sí. Ah. Porque el corazón es como una bomba que está todo el día, trabaja y trabaja, y así, boom, 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 boom. Y como está el chambeador, él avienta la sangre por todas las arterias, que son como unas mangueras, pero no son mangueras, son arterias. Y entonces la gente hace lo que no debe, no come lo correcto, y entonces esas mangueras, que son así más o menos, entonces se reducen así, chiquititas, así, ¿no? Como popotes. Y entonces, ¿cómo quiere que pase la sangre por ahí? El corazón tiene que trabajar más, más, y por eso de pronto, ¡guas! Ay. Y mucha gente se muere del corazón por eso. ¿Pero saben por qué? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque ellos mismos no se cuidan, ¿sí? El que se quiere tiene que cuidarse. No, pues yo sí me cuido, don Chava. Si mire, yo me trato son inconsentidas, me trato bien, yo. Si se trata bien, ¿cómo se va a tratar bien? Si mire, hay que cuidar lo que se come y lo que se hace. Y lo que sí hace, entra, no hacer corajes, no hacer muenas, y no fumar como chacuapo. Pero te hago unas muenas que... Oiga, llámela, ¿con que usted fumando? ¿Desde cuándo acá fuma, Rupertita? Bueno, pero pues es que yo fumo nada más a veces. ¿A veces? ¿A veces cuándo? Una fumadita a veces, nada más. Sí, cómo no. Y fuma, a veces, nada más, tantito, poquito. ¿Y qué es tantito? Pues como unos cuantos, unos cuantos. ¿Cuántos son cuantos? ¿Cuántos son los cuantos? Bueno, pues... Pues como... Como veinte. ¿Como veinte? ¡Ándale! ¡Supertita! ¡Como veinte! Son muchos, son muchos. No, no, como... Son un chorro. Como dieciocho. Dieciocho. Bueno, como diecinueve. Diecinueve. Bueno... ¡Qué bárbara! ¿No sabe a lo que se expone? ¿No sabe cómo tiene usted su corazón? ¿Eh? Le va a faltar el aliento. El pulso se le va a alterar. Todo se le va a subir aquí. La sangre. ¡Ay, no, no! Ya no siga, ya no siga. ¿Qué pasa? No haga eso. Ya no siga, ya no siga. Mejor nos cante una canción aquí para que Luchita se sienta muy bien. Y para que yo lo pueda oír. Sí, cómo no. Les voy a decir una canción de cuando yo era como la chacuaca de Ruperta. Cuando fumaba mucho. Cruz, Cruz. Arráncate, hermano. Y no ande haciendo cosas. Porque les puede pasar lo que a mí. O peor. Yo tenía un chorro de voz. Yo era el amo del falsete. Ay, la, la, la. Por el canto me di al cuete y por fumar me dio la... Y de aquel chorro de voz, solo me quedó un chisguete. Cantaba un kitipuchal. Las chamacas me admiraban. Con mis cantos suspiraban y yo me daba a desear. Pero hoy que quise cantar. Los gallos se alborotaban. Pobre voz que anda el garete. Por la parranda y el cuete. Por fumar y por la... Cuando quiero echar falsete. Solo sale un chisguete. Aquel gran chorro de voz. Y a ver, eso es por andar por parrandero y por fumador. Por eso, mire, desde ahora ya nada. Ya ni el chisguete tengo. La pura humedad me queda. Yo tenía un chorro totototote de voz. Y me daban mi paquete. Me admiró Jorge Negrete, Pedro Vargas y otros dos. Pero del chorro de voz. Ya no tengo ni el chisguete. La otra noche fui a cantar. Festejaba Casimira. Y al primer compás de lira. Me empezaron a gritar. El sombrero y la chamaca. Del señor que se retira. Al que toma y al que canta. Se le pudre la garganta. Como a mí me dio la... ¡Tos! Cuando quiero echar falsete. Solo sale un vil chisguete. De aquel gran chorro... De... ¡Bua! Ay, don Chava. ¿Y por qué no nos sigue diciendo... ...qué son las cosas que tenemos que hacer... ...para cuidar nuestro corazón? Que no nos den infarto. Y aparte de no fumar tanto, ¿verdad? Bueno, miren. Los que tenemos más de 30 años... No me toca. No me toca. En este caso a mí tampoco. No. Porque quiero decir... ...los adultos... ...debemos cuidar los alimentos que tomamos. Que no contengan mucho colesterol... ...y ni exceso de grasas. Oiga, ¿cuáles son las cosas... ...que tienen mucho de eso? Mire, pues el chicharrón, la mayonesa... ...los sesos... ¡Ah! Las yemas de huevo tienen un montón. No, pues eso sí, fíjese yo. Diario me como mi huevito. Diario, diario. Por eso le pasa lo que le pasa. Y con tres huevos a la semana... ...ya tenemos lo que necesitamos. ¿Ah, sí? Claro. Sí. Seguro. Además, no hay que tomar mucha sal. Y hay que cuidar... ...para no engordar... ...no tomar mucha azúcar. No, yo no, yo no como mucha azúcar. Bueno, a ver si mi heladito. Ay, sí. Me gusta el heladito. ¿Ahí se hay qué? Para los adultos que se avientan. El pastel de chocolate. ¡Oh! Ese es mi favorito. Es re sabroso. Pero ya vio, no engordo. Mire. Pero no es que engorde, no es que engorde. Lo que pasa es el mal que le hace a su corazón. Sí. Además, ni le alimentan. Entonces, no se puede uno comer ni un pastelito a veces. Sí, 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 sí. Pero no es mejor una ensalada de frutas o de verduras. ¿Eh? No es mejor... No se les antoja un pico de gallo, ¿eh? Con su jícama, su naranjita, su cebollita, su chile piquín. Ay, me ha ido a la boca. No es mejor un pico de gallo que un pastelito. Oye, a mí sí de verdad que se me antoja mucho. Pero oiga, chava, estamos platique y platique. ¿Y qué pasó? ¿No? ¿Qué íbamos a ir a comprar el pescado? Sí, no compramos nada. No hemos comprado nada. Pero nada hemos comprado. No, pues vamos al pescado. Pero si no es cuaresma. ¿Cómo cuaresma? Ay, Luchita. ¿Usted cree que nada más se come pescado el día de vigilia? Pues sí. Yo creo que ustedes de las que se bañan el sábado de Gloria... Ay, mamá, ya no llevamos nada. Y nada más, y nada más. Yago, no le haga falta. No, ¿no qué? No, 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 sí. Pero el pescado se puede comer todos los días y todas las semanas. Sí, es cierto. Todo el año, ¿no es cierto? Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, pues sí. Claro. Vamos por el pescado. Ay, pero qué re lindas y re chulas están estas flores. Ya nomás, sí. Ay, como jardín. Pásale, pásale, pásale. Aquí tenemos un huachinanguito de golfo. El mero bonito, el mero bonito. Pásale, pásale. Gracias, amigo, pescado. El problema de mucha gente es que supone que únicamente el pescado bueno es el huachinango y el robalo. Pero no toman en cuenta otras especies que son igualmente sabrosas y nutritivas. Y además son más baratas. Ay, padre, pero este mercado está re grande. No, es muy bonito. ¿Cómo se llama? Lázaro Cárdenas de la Colonia del Valle. Ah, sí, es cierto. Lázaro Cárdenas, sí. Aquí tiene muy buen pescado. Oiga, perdón, ¿tiene chucumite? Chucumite será usted, señor. ¡Orá! Ay, señor. Pero no malinterprete las cosas. El chucumite es un pescado, señor. Ay, señorita, señorita, discúlpeme con eso. Es que no lo pide, ¿verdad, señorito? Pues entonces se le olvida un nombre, los nombres. Sí, pero tenemos un pescadito muy sabroso, la tilapia, ¿eh? Mire, la tilapia. A ver, a ver, déjame ver. A ver, veálo. Sabrosísimo la tilapia. Muy barato, 200 pesos al kilo. ¿Cuánto? 200 pesos al kilo. Mire, el pescado, para saber si está fresco, hay que sentir la carne. Si está firme, consistente. Durito. Eso quiere ser durito. Sí, está durito. Sí. Además, mire, hay que verle también que sus ojitos están brillantes y saltones. Así como los ve el señor. O sea, parece sapo. ¿Qué se ve sapo? ¿Qué o qué? No, no, señor. No, no, no. No, no se preocupe. ¿Qué le pasa? Yo no estoy así porque yo de chiquito no dormía. Así como los del pescado. ¿Y qué más, qué más, chavito? También hay que verle las agallas, que están rojas. ¿Así como de muy macho? No, que muy macho. Las agallas son estas, mire, rojitas. Mire, aquí están las agallas. Tienen que estar rojitas. Oiga, 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 señor. Esto dice que el pescado está fresco. Oiga, que le vienen a hacer aquí autóctea a mi pescadito. Ay, señor. O vienen a comprar o qué. No, 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 no. No se moleste, no se moleste. No se enoje. Ya vimos que este está fresco. Denos de este pescado. ¿Verdad, comadre? Sí, claro. Estamos viendo que todo el pescado esté fresco. ¿Cuánto será bueno? A ver, Alfredo. Denme unos, uno, kilo y medio. Bueno, dos kilitos. A doscientos pesos. Dos kilos. Dos kilitos. Claro. Dos kilitos. A mí me da mucho gusto que ustedes sí saben comprar pescados, ¿eh? Por lo que tú me he dado cuenta. Pues, ¿qué es? Para freír así. Rayaditas para freír. Muy bien. Oiga, señor. Usted a mí... No, no, a mí no me diga señor. Ya me echaba. Sí, hombre. Sí, yo ya lo decía, hombre. Sí, hombre, hombre. Hombre, mi hermano, sí. Hombre, el chavito a flores, hombre. ¿Qué te pasa? Sí, hombre, ¿por qué no cantas algo aquí para todos los pescadores? Claro, sí, a eso venimos, además, a cantar. Sí, cómo no. Ah, pues ándale, chavito, hombre. ¿Te cantamos una canción? Pero nomás una. Sí, porque ya somos... Nomás una, ya... Ya está bien. Claro. Ándale, pues lo escuchamos, chavito, hombre. Escuchamos, eh. ¡Ajúas! ¡Ah! Es que no se... La cruz me está trabajando a gritar. ¡Eh, chavito! ¡El norte! Los aguaceros de mayo tuvieron la culpa que fueras infiel. A la hora que me citabas caía el aguacero y yo abajo de él. Y como tú te mojabas, no más no llegabas, hay prove de mí. En un saguán, un portero, te daba refugio y ahí te perdí. Hoy que veo llorar al cielo, yo lo acompaño en su llanto, me acuerdo los aguaceros. Hoy que ya tengo impermeable sombrero y paraguas, no encuentro tu amor. Los aguaceros de mayo tuvieron la culpa que me hizo el dolor. Ahora no son los aguaceros, hasta el hierro y pasan. ¡Ese es el pesavión! ¡Ese es el pesavión ese! ¡Ese es el pesavión! Hoy que veo rugir al cielo, yo lo acompaño en su llanto, me acuerdo los aguaceros. Cuando yo te quise tanto, caray, qué sufrí. Hoy que ya tengo impermeable sombrero y paraguas, no encuentro tu amor. Los aguaceros de mayo tuvieron la culpa de mi cruel dolor. Los aguaceros de mayo tuvieron la culpa de mi cruel dolor. ¡Bravo! ¡Ya venga! Oigan, chava, ¿y el pescado de veras nutre mucho, mucho? Sí, tiene muchísimas proteínas y además fósforo y hierro. Sí, es cierto. Con el pescado uno está muy bien nutrido, no es por nada, Luchita. Pero yo en mi casa, a mis hijos, les doy pescado todas las semanas. Además, ahora se puede comprar pescado congelado, sardinas y hasta croquetas empanizadas a muy buen precio. Y hay que también la machaca, machaca de pescado. Sí, por eso ya todos, todos podemos comer pescado, Luchita. Y tanto nutre el caro como el barato. Pues sí. ¿Sabes qué? Mejor el grandecito. Ese es muy bueno. No, yo quiero ese grandecito. Cuando sacude, canta ese. Pásenme el grandecito, Andele. Está bueno, Andele. A ver. No, usted sí está. Está mejor. ¿Se le gustó, mamá? Este, este. A ver. Aquí está, mire, cóbrese. Andele. No, no hay cambio. No, pues yo tampoco traigo porque acabo de empezar, no he vendido nada. No, pues a ver cómo le hacemos porque no hay cambio. A ver cómo le hacemos, pues vaya a cambiar, pues cómo le hacemos. Aquí lo espero, Andele. A ver, ¿cómo le haces? ¿A poco creen que es tan fácil? Ay, no, pues. Andele, vaya a cambiar. No, que mire. ¿Por qué no mejor acepta este recipiente, Tina? Para que se regociquen ahí sus canarios y se bañen allí bien bonito. Ah, no, yo, yo. Porque no hay cambio. Yo ni tengo canarios. No, no, quiero, quiero mi cambio. No tiene canarios. No tengo canarios. Qué poco afecta a la naturaleza eso usted, oye. Bueno, entonces para su loro. No, tampoco tengo loro. Mi cambio. Andele, andele, hombre. Le puede servir para cualquier cosa. Ande, lléveselo. No, no, yo, yo. ¿Para qué quieres el cacharro? Yo quiero mi cambio. Mire, usted tiene que tener cambio. Tiene una tienda y vende. Tiene que tener cambio. ¿Qué? Mire, o acepta usted o acepta usted el recipiente, ¿sí? Porque no hay cambio. Que no lo quiero. No le estoy diciendo que no lo quiero. Entonces ahora ves, hola, que usted me va a estar ordenando lo que yo tengo que hacer. No es que le ordene. Es que así dice la ley. Yo que se la leo. Va a ver. ¿Dónde está? Aquí está, aquí está. Va a ver, el artículo. ¿El artículo era el qué? El 51, el 51. Oh, pues no está. Aquí está, mire. Queda prohibida la práctica de entregar vales, fichas o mercancías como cambio o saldo a favor del consumidor en lugar de moneda. ¿Eh? ¿Ya oyó? ¿Dónde está? Venga, para acá. ¿Qué, no? ¿Qué? No, ya vi ahí. ¿Por qué no me contesta? Ya vi, hombre. Mire, mire. Aquí de pura casualidad encontré el cambio, hombre. Ay, sí, de pura casualidad, ¿verdad? Nada más que si no hubiera esa casualidad, voy con el administrador del mercado. Para que lo haga cumplir la ley. Ahora sí. Sí está bien. Sí está bien, el cambio. Bueno, pues ahí nos vemos, ¿eh? Bueno. Oiga. Oiga. ¿Qué? ¿Qué, Cristina? ¿Estás? Ahí está, cariño, compañera. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, perico. Es que el perico, mire. A ver, ya lo voy a dar. Esto me hable aquí. A ver, Matías, bájale a ayudar a la señora. Mírenla, mírenla. ¿Quién anda por aquí? ¿Qué pasó? Que ya acabaron con sus compras. Ya, Luchita, ¿ya se le quitó la muina? Ya, ya. Vamos a hacerte abusada. Ya, ya, ya. Ya, qué bueno. ¿Y ahora dónde va? Pues voy aquí a vender a los alrededores del mercado y luego voy al parque. ¿Al parque? ¿Eh? Se va al parque. Ay, Dios. Ay, que se me hace que en lugar de ir a vender se va al parque a buscar novio. Ay, miren la sefirita. Pues así lo dice la canción. ¿Cuál? ¿Cómo la? La sefira, ¿no la conoce? No. Ay, se las voy a cantar antes de despedirnos. ¿Está bien? Ay, lo voy a decir. Órale. Pero es la sefirita. La sefirita. Hágan de cuenta que este es el parque, ¿no? Aquí hay un kiosco. Y en el kiosco hay una... Cruz, cruz. Banda para el kiosco. Banda de música. Esa. Y ahora, los pregoneros están... Ay, chica más. Ay, chica más. Ay, naranjas con chile. Ay, turtas. Ay, algodón. Chicos, ¿es bolso de chocolate? Ay, chica. Ay, con permiso, güey. Yo me pito. ¿Qué hubo? Quieto, tranquilo. No, qué hubo. Ahora, güey. Los domingos y los jueves en el parque principal, ameniza las reuniones la banda municipal. Y como eso de las siete ya se miran desfilar, las muchachas y muchachos que las vueltas van a dar. ¡Vámonos al parque! ¡Cérpida! Para ver si encuentras cónyuge. ¡Vámonos al parque! ¡Cérpida! Yo te llevo, tú respóndeme. Las muchachas por allá, las muchachas por acá. Y sentadas en las vacas, licalica, licalica, las papás. Los muchachos por allá, los muchachos por acá. Así está la nevería, donde empieza la amistad. Es malo, es mole. Señorita, su pañuelo, ay, señor, se me cayó. Me recibe una cartita, sí, señor, ya cómo no. Me permite acompañarla con violino, con guitarra. Bye. Ay, que se me acompaña a dar una vuelta. Ay, no, porque nos mira mi mamá. Ya, por ya ni se preocupe, ya le baja mi papá. Vámonos al parque. ¡Cérpida! Para ver si encuentras cónyuge. Vámonos al parque. ¡Cérpida! Yo te llevo, tú respóndeme. Las muchachas por allá, las muchachas por acá. Sentados en las bancas, lica y lica los papás. Las muchachas por allá, las muchachas por acá. Una vuelta, una mirada, ya se está cociendo el pan. Ándale, Sefira, camine. Mira nomás cuánto llamo, cuando estoy sentadota. Muchacha buena pa' nada. Mala pa' todo. De vueltas, de vueltas, escuengla. O se me casa este año, la rifo, verdad de Dios. Ya está bueno, ya está suave. Cuando yo tenía tus años, ya había nacido piedad. Holocausto Justiniano, Maciozara y Nicolás. La menor de las Gutiérrez, con cien vueltas se casó. Y esta Sefira no sale, por más vueltas que le doy. ¡Vámonos al parque Sefira! A ver si encuentras cónyuge. ¡Vámonos al parque Sefira! Yo te llevo, tú respóndeme. Las muchachas por allá, las muchachas por acá. Y sentados en las bancas, lica y lica las papás. Las muchachas por allá, las muchachas por acá. Y la banda de mi pueblo, toca y toca a todo hogar. Pero qué retechulísima canción. Esta me está dando mal a irme al parque. ¡Ay, locozo con mi comadre! No, no, no. Voy a tardar un poquito, ¿eh? Porque allá me están señores. Un periodista me está haciendo unas señas. Yo creo que ya me lo conquisté desde ahorita. ¿Cuál? Allá, el que está por las frutas, no lo ve. ¡Ese! La que no ve es usted. Es el jefe de patio que nos dice que ya nos vamos, que ya suspendió la cosa. ¿De pronto? Qué señas, ni qué señas. Ay, hoy fue retecoquín. Sí, 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 ya nos vamos, ya nos vamos. Pero vamos a regresar, ¿sí? Pero mientras hablamos de una cuestión muy importante, como es, por ejemplo, cómo prevenir las enfermedades del corazón. Y cómo se puede escoger el pescado y comprarlo más barato, que de todos modos es muy nutritivo. Ah, sí, ¿y cómo debemos de defendernos de los comerciantes? Cuando se entiende, en lugar de cambio, mercancía. Sí, sí. O sea, sin que la ley nos protege, no nos hay que defendernos. Claro. Y qué bueno que estuvimos aquí presentes en el gran mercado Lázaro Cárdenas, aquí en la Colonia del Valle. Así que nos vemos en la próxima emisión aquí, desde el mercado. ¿Les parece bien? ¿Ves? 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 ¡Gracias! ¡Gracias!